Hola, buenos días y bienvenidos a este evento del Global Corporation Center que recuerdo nace de la colaboración entre el Instituto de Empresa, la EA Business School y B1. Hoy trataremos, sabéis que el Global Corporation Center se ocupa de todo lo que son los intereses, las preocupaciones y las actividades del Consejo de Administración y por lo tanto a través de encuentros más extensos, más públicos y encuentros más privados lo que haremos, abarcaremos mes tras mes estos temas. Hoy tratamos en este evento, decimos más estricto, un tema que es el Consejo de Administración y las nuevas responsabilidades de los componentes, de los consejeros. Entonces sabemos que estamos en una situación de una nueva ley, donde estas responsabilidades además tienen importancia también bajo el punto de vista penal y patrimonial. Por lo tanto, la calidad del Consejo de Administración es absolutamente, también por el mismo evitar riesgos del mismo consejero, es absolutamente fundamental. Hoy estamos aquí con una serie de expertos y además operadores del mundo del talento. Estamos hablando de compañía de Headhunter. Entonces, yo voy a presentar a las personas que están presentes. Y aquí a mi izquierda está Luis Carvacal, que es Office Leader en España de Igon Zender, Ignazio Mazza, socio de Spencer Stewart, Fedro Goenaga, socio de Russell Reynolds, Norma Curtis, Vice Dean de Behavior and Human Development de la Human Science and Technology Business School, Alberto Bocchieri, co-ed de Iberia y Latinoamérica en Pedersen & Partners, Caime Sol, socio responsable de People Advisor Services de Iguay, y Miguel Ferré, que es Vice Presidente del Global Corporation Center y es también Senior Advisor de Iguay. Yo, claramente, como Presidente del Global. Dejo la palabra ahora a Miguel para que nos ponga en contexto y luego pasamos a las preguntas y al debate. Muchas gracias, Pipo. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos nosotros por participar en este encuentro privado restringido al que se refería a Pipo. De forma muy resumida, yo creo que, como ya explicaba Pipo, el gobierno corporativo está claro que en España ahora mismo está o ha estado en la agenda regulatoria de los gobiernos, lo que está en el caso del gobierno español, desde luego, lo que es evidente con la ley del año 2014, y creo que también está en los planes estratégicos de las entidades privadas porque reconocen que un buen gobierno corporativo genera valor y da sostenibilidad a la propia actividad de sus propias entidades. Además, esto yo creo que es bueno ponerlo en contexto porque es un fenómeno que está claramente situado en una corriente internacional, por lo cual yo creo que eso nos da una pista de que es una tendencia que no va a tener marcha. Yo creo que tanto en el seno del G20 como en la provincia europea se entendió que durante la crisis ha habido una asunción exagerada, vamos a decirlo así, de riesgo, por parte de los órganos de gobierno de gran número de entidades, que ha habido también una falta de profesionalización en los miembros de esos órganos de gobierno y seguramente va a ser inyectable que de ello hablemos, una política inadecuada de reproducción del talento, de reproducción de los miembros de esos órganos de gobierno. Mezclados estos tres factores hay un cierto consenso internacional bastante consolidado que señala que la conjunción de estos tres elementos ha desembocado en buena parte, ha sido una causa indirecta o exclusiva, y mucho menos, una causa importante e indirecta de la crisis económica que se ha producido en el mundo desarrollado. Y creo que en el caso español también ha ocurrido, no podemos negarlo, en las noticias de los medios de comunicación todos los días nos hablan de estas tres cuestiones, de la profesionalización de los miembros de los órganos de gobierno, políticas de remuneraciones inadecuadas y, en consecuencia de todo ello, asunciones indebidas de Ríos y, por tanto, perderá valor para accionistas, y particularmente la preocupación de los reguladores, como lo ves de otra manera, se concentra inicialmente en sociedades cotizadas en las que los accionistas minoritarios están muy dispersos y afectan al conjunto de la sociedad, y, por supuesto, todos los grupos de interés afectados por la supervivencia y las sostenidas de esas entidades, estamos hablando de acreedores de esas entidades, proveedores, por supuesto, los propios trabajadores, el nivel de desempleo que genera que una mala práctica de gobierno corporativo pueda desembocar. Yo creo que en este momento, y para dar pie a vuestras intervenciones, simplemente recordar el marco regulatorio que existe en España con la ley 31-2014, ley de sociedades de capital, como decía Pipo, se han dado pasos adelante en el gobierno corporativo, muestra claramente, en mi opinión, una diferencia entre las preocupaciones de gobierno corporativo del pasado, que se mejor se fijaban en el Consejo de Administración, como todo el órgano, y se está centrando mucho en cuestiones de los miembros del órgano de administración, de la profesionalización de los mismos, de la remuneración de los mismos. La ley contempla una nueva asunción de riesgos, una serie de competencias indelegables por parte del Consejo de Administración, que lógicamente hacen que las miradas se vuelvan a las personas que están en ese Consejo de Administración. La ley exige también, como sabéis, una serie de informes perceptivos por parte del Consejo a la hora de designar la propuesta a la Comisión de Revoluciones y Nombramientos, quiénes son, quiénes son, por una parte de ese Consejo, por tanto, está pidiendo que haya una profesionalización de los miembros de ese órgano de gobierno, se establecen incluso limitaciones, yo creo que son protectoras, en el día a día de esos consejeros, la medida en que un consejero no ejecutivo no puede delegar en un consejero ejecutivo, o sea, la práxis que podía haber ocurrido y que, evidentemente, tiene que ser desterrada por el bien de todo y la ley lo ha materializado. Y se habla también de un tema, el que es inevitable hablar, como decía, que son las remuneraciones, la retribución, por formar parte y asumir esa gestión de riesgos que lleva aparejada hoy en día con la ley del 2014, la pertenencia a un Consejo de Administración y se establecen referencias en cuanto a la política de remuneraciones, y se habla de sostenibilidad, de dar valor a los accionistas, de los objetivos de medio plazo, si bien me invitís, Pipo y yo, organizamos también hace un mes un encuentro semejante con proxy advisors y proxy solicitors, y pues entiendo que no te doy una sorpresa cuando digo que una de las preocupaciones, casi no Pipo, monográfica, de los proxy advisors es la cuestión de remuneraciones y compensaciones del Consejo y del equipo directivo en general. Piden una estabilidad, una visión del medio plazo en la retribución, no pensar en el objetivo del año siguiente para en función de eso remunerar. Y yo creo que, como conclusión, ahora os doy palabra para no hablar de más, yo creo que ahora vuestra experiencia va a ser muy importante para entender, desde nuestra perspectiva del centro, cuál es el perfil de estos nuevos consejeros que tiene que ver con este nuevo marco regulatorio que la ley del 2014 ha producido. Entonces, muchísimas gracias Miguel por esta introducción que nos pone, como decía, en el contexto, y empezaría el debate sobre el punto de la situación en España. Es decir, cuál es vuestra valoración sobre la composición actual de los consejos en España. Entonces, ¿quién quiere empezar a abrir el debate? ¿Miro a alguien con más consistencia? Yo soy más crítico, si queréis. Por favor, su escala. Yo me tiro a la piscina. Por eso es políticamente incorrecto. Esto empieza hace, realmente, 15 años en serio en España. Y la situación actual, desde mi punto de vista, sigue difiniendo enormemente de países como Inglaterra u otros donde la política de gobierno de Poplar Diego es mucho más seria desde un punto de vista conceptual. Yo creo que en España todavía hay un gran... Se ha avanzado muchísimo en términos de componente formal, pero faltan mucho en términos de creer, realmente, que el gobierno de Poplar Diego mejor. Se ha avanzado muchísimo en la parte más de cumplimiento obligatorio, comisiones de auditoría, sistemas de control interno de la información financiera, etc. porque, efectivamente, deja confortabilidad a los consejeros. Se ha avanzado poquísimo, y se está avanzando, pero se avanza poquísimo todavía, en todo aquello que es cesión real de poder, que tiene mucho que ver con los denominamientos, retribuciones, etc. Y me callo, pero no... Tú dijiste, prevera... Yo estoy de acuerdo, en parte, yo creo que es verdad que estamos empezando y que estamos muy lejos del mundo anglosajón, pero nos empezamos a reflejar cada vez más. Yo creo que, viendo la parte un poco más optimista, yo creo que ha habido... La entrada de grandes grupos multinacionales en España, o la presencia más multinacional de las compañías españolas en el entorno anglosajón, ha hecho que nos lo tomemos muy en serio, más en serio de todos los temas del gobierno corporativo. Yo creo que uno de los grandes impulsores de mejores prácticas del gobierno corporativo han sido las empresas de Parabeticuity o los fondos institucionales, cuando han entrado, porque ellos sí se lo toman muy en serio. Son empresas de uso anglosajón, lo que quieren es que las compañías privadas o donde están participando realmente el gobierno corporativo añada valor, y eso yo creo que ha ayudado a concienciar a cierta, al sector, a que eso tome un poco más en serio. Yo tal vez añadiría que la internacionalización de las compresas y el acceso a mercados financieros internacionales, sobre todo anglosajones, es algo que dinamiza o promueve el buen gobierno corporativo. Si a esto le añadimos el carácter regulador que tiene el sector financiero, esto ha promovido que todavía el gobierno corporativo avance más. La pregunta es si se hace por obligación o por condición. La pregunta es cuáles son los beneficios del buen gobierno corporativo. Y esto es lo que las empresas deberían estar convencidas, que realmente es algo que es útil de verdad. Por eso el sector financiero probablemente vaya un paso por delante del resto de los sectores. Bueno, yo quería coincidir con todo lo que se ha dicho, especialmente con el rol que tienen los inversores institucionales e internacionales en impulsar de verdad un gobierno corporativo más allá de las regulaciones o de estricto cumplimiento, como puede ser el tema de la forma independiente de la Comisión de la Autoridad. Pero creo que cuando nosotros, cuando Pippo, cuando preguntas cómo está la situación de los consejos, todos pensamos quizás sobre todo al IBEX o a las compañías de gran capitalización bursátil, donde efectivamente se han hecho muchos avances en los últimos 15 años, como decía Ignacio. Pero yo creo que pensar en cómo son hoy los consejos de administración en España, en España tenemos que pensar también, al menos a otras dos grandes categorías de compañías, que son las compañías de mediana o pequeña capitalización, que muchas veces tienen un capital flotante por debajo del 50%, y también a las compañías cerradas, que sean familiares grandes o las que están controladas por fondos de private equity. Y ahí vemos que los fondos de private equity están teniendo un rol de pedagogia muy importante o, digamos, también al mismo tiempo mostrando un camino a las empresas familiares que muchas veces tienen consejeros externos independientes. Y eso se refleja en un par de datos, se refleja en lo que hacen luego los proxy advisors. Nosotros vemos que la pasada temporada de junta los proxy advisors han aprobado en el 80-90% los consejeros independientes y en las compañías donde la capitalización, la free flow es menor, han, digamos, desestimado, rechazado una gran mayoría de consejeros dominicales. Y por último, en tema de mujeres y de diferencia de género, estamos todavía en un 20% nada más de consejeros de sexo femenino comparado con el sexo masculino. Se ha avanzado, pero queda trabajo por hacer. Eso es para dar cuenta. Sí, considerando que el discurso de la diferencia o de incluir el género femenino es uno de los elementos de la diversidad, porque quizás ahora el discurso va mucho más allá, ¿no? Se habla de experiencia internacional, se habla también de diferencias de edad, porque estamos en un mundo muy disruptivo, entonces también un tema joven puede aportar, pero la experiencia también de las personas que tienen más edad también, entonces es todo mucho más. A mí, si me permite, me gustaría añadir un punto a lo que estás comentando ahora, y es el coste del no gobierno corporativo, sobre todo en las empresas no cotizadas, porque tal vez nos fijamos demasiado en las empresas cotizadas, que son los iconos y los modelos. Sin embargo, el coste económico que tiene para la sociedad en general, el no gobierno corporativo, en muchísimas sociedades, y podemos hacer mención de casos que han sido extendidos, de que ha sido acumulenta, que se han llevado por delante de los ahorros de muchas personas, piramidales o no piramidales en diferentes sectores. Coste fiscal, coste de seguridad social, coste de desempleo, todo, o sea, yo la pregunta que me hago es, ¿el regulador está bien que regule las sociedades cotizadas? Si no tiene, yo cuando le he preguntado esto al regulador, lo que me ha dicho es, no tenemos medios, no es nuestra obligación regular las sociedades cotizadas, pero sobre todo porque no tenemos medios. La pregunta es, ¿se puede hacer algo más? Entonces, el coste es ingenuo. Yo creo que, Miguel, tú que tienes más experiencia en esto, también por tu experiencia pasada, yo creo que esto es seguramente más complicado por motivos de herramientas, pero yo creo que se llegará a un mejor gobierno corporativo, las empresas de menor tamaño, y además familiares, por, entre comillas, obligación y necesidad. Es decir, que el desarrollo de estas empresas pasará a través de apoyo financiero. Entonces, el apoyo financiero, en cualquier manera, obligará a estas empresas a ser más transparentes y tener una gobernanza que permita al mundo, digamos, del private equity o lo que sea, de poder invertir con un mínimo de tranquilidad. Yo creo, como exregulador, claro, lo que ha ocurrido en España, todas estas cosas que son de raigamba anglosajona, las estamos metiendo en la expresión coloquial como pseudo-calzador, en un, digamos, en un mundo de derecho continental, como por Italia, Francia y España, donde nos gusta tener artículo 1, 2, 3, que diga A, B y C, lo que hay que hacer, frente, más a este tipo de recomendaciones, eso es lo más propio del mundo anglosajón, donde impera la regla esta de cumplir y explicar, por lo tanto, no es obligatorio cumplir siempre que te expliques. En paralelo, queremos hacer leyes que digan a cada uno lo que tiene que hacer y si no lo hace, eso tiene las consecuencias. Por lo cual, es cierto que la regulación española, yo creo que otras de derecho continental, tienen que adaptarse a una manera a este formato de derecho común anglosajón, pero yo estoy de acuerdo en que, un poco decía Pedro, es decir, hay siempre una especie de bandera icónica que son las cotizadas porque lo que quiere decir yo, antes de decir los accionistas minoritarios que puede haber ahí, pues parece que son la primera preocupación, pero está claro que en unos segundos niveles de avance del desarrollo del gobierno corporativo llegará inevitablemente por esas preocupaciones a las que se refería Pedro Buenaga a otro tipo de identidades. Y también, yo creo que la estructura accionarial que se da en España, a lo mejor en las cotizadas, en el resto, también es peculiar, a lo mejor frente al mundo, anglosajón, estadounidense, donde puede haber más dispersión, más triplos, más accionistas, que aquí estamos acostumbrados a accionistas de control, a acuerdos parasociales, donde hay más cuantas personas, un grupo mejor dicho, que controlan las tendidades versus lo que es anglosajón, no me da mucha mayor dispersión y por eso los pocos adversos existen, el gobierno corporativo, es decir, que yo creo que hay que hay que dar un tiempo, esto tiene que evolucionar, lo ideal sería que ese tiempo fuese corto para evitar los problemas que hemos promocionado. No estamos tan alejados en todo caso del mundo anglosajónico, los americanos no entienden la figura de las estructuras económicas europeas, no se entienden, quiere decir, son muy diferentes las que entienden de sumos un dato. En Italia o en Suecia donde existen las figuras claramente de grandes familias que controlan las compañías, tienen sus consejeros dominicales, en España hay un montón de compañías privadas en las que el poder está claramente en manos de la familia y si esos tienen consejeros independientes es porque realmente creen en que les ha aportado y no es por cumplir porque no tienen que estar del poder. En el mundo americano hay un montón de compañías privadas que no cotizan en bolsa y que tienen o no tienen consejeros independientes porque lo que ocurre es que el mundo del gobierno corporativo surge realmente para la defensa de los minoritarios y por tanto de aquellos mercados donde hay grandes mercados de capitales y no tanto de los mercados siempre tenemos más remodos pero yo no quise aparecer tan negativo lo único que he dicho es que estamos muy informados pero oye en lo de no ser negativo yo creo que distinguiría un doble plano en España así que hay un marco normativo que permite el ejercicio de un buen gobierno corporativo las reformas que se hicieron con la ley 31 barra 2014 y el último código sitúa a España desde el punto de vista de posible aplicación en un nivel muy avanzado respecto a otros países de Europa de hecho la propuesta directiva para el comento de la participación de los accionistas en largo plazo que está pendiente de publicación España ya ha incorporado bien desde un punto de vista legal o ya recomendación del código muchas de las propuestas que hay en esa propuesta directiva con lo cual teniendo un buen marco para aplicar un buen gobierno corporativo yo coincido con el resto de lo que hay es verificar que realmente se está aplicando ese marco en cuanto a la composición que tiene que tener el proceso de administración número de miembros entre 5 y 15 diversidad hasta 30% mujeres en el 2020 que los dominicales no representen un porcentaje superior al porcentaje de capital social y que en las sociedades de alta capitalización pues más de la mitad de los consejeros sean independientes ¿para qué? para poder ejercer ese buen gobierno local yo quería añadir un punto de vista un poco distinto porque esto es un punto de vista muy técnico y es algo muy útil pero creo que también hay que tener en cuenta el plano social desde el punto de vista de las personas los ciudadanos los ciudadanos no entienden de tecnicismos se leen los titulares y en los titulares lo que están leyendo es el órgano regulador puede estar no funcionando bien también también tiene problemas he tenido problemas también ha aparecido en la prensa los consejeros son sospechosos de hacer lo que diga la persona que les ha nombrado y por tanto no tienen un incentivo para realmente aportar la valor al accionista etcétera entonces al final evidentemente hay que serlo y parecerlo o sea hay que serlo pero también hay que parecerlo yo creo que hay una labor también de educación hay una labor de pedagogía por parte de los órganos corporativos por parte de las empresas para educar a la población ¿para qué sirven para qué sirven los consejos? ¿cuáles son las responsabilidades? ¿cuáles son los riesgos? porque también hay mucha gente que no es consciente de los riesgos o no es consciente de la nueva ley etcétera por lo que hay una labor ahí importante ¿para qué? porque hay mucha presión sobre las compañías nosotros cuando hacemos cuando preguntamos cuando vemos los resultados de las encuestas y vemos que desde ya casi crisis incluso un poco precrisis las instituciones financieras sean bancos sean privados de la publicidad de la insurgencia aparece muy mal valorada por parte de la sociedad la sociedad no confía en las instituciones financieras creen que hay mucha desconfia entonces bueno esto simplemente un punto más el que colabora está desconfiando porque lo que están diciendo son los titulares por lo tanto hay una labor global que hay que hacer para también que la sociedad lo perciba como algo que se está haciendo a la directiva de la red yo creo que en la empresa familiar está ocurriendo un poco eso nuestra percepción es que las empresas están crecientemente más preocupadas por el gobierno corporativo intentando identificar oye cómo podríamos o en qué valor va a tener incorporar un independiente o no hay una labor pedagógica importante recientemente una discusión que tenía con la empresa familiar muy grande pero explicarme un poco porque el consejo se reúne todos los lunes es verdad que no no entiende la utilidad entiende que lo van a necesitar porque las crisis recientes ha habido pues déficits en control o déficits que les preocupan o si quieren abrir capital a terceros entienden que tienen que tener un modelo corporativo mucho más estable y previsible pero la labor pedagógica estoy de acuerdo contigo es muy necesaria porque hoy por hoy muchas empresas familiares entienden que tienen que tener algo al respecto pero no se me voy a necesitar yo en este sentido estoy totalmente de acuerdo Luis en mi experiencia también con la empresa familiar a veces van por delante porque como decía Ignacio adquieren profesionalización vía consejeros independientes si le aportan además muchas veces esos consejeros independientes que tienen de las empresas familiares o sea en consejos asesores son perfiles de digamos riesgo de cumplimiento de auditoría de ponerle a la empresa familiar a la familia emprendedora en un entorno seguro mostrando el camino a veces mucho más de manera más eficiente más eficaz que empresas cotizadas y el tema de los bancos que también ha salido es muy importante es cierto que son las instituciones financieras las que en primer lugar han sufrido problemas de incumplimientos digamos y el tema está hoy obviamente de actualidad lo que decías tú de la importancia social de la libertad es muy difícil explicar bien que el coste del no gobierno corporativo es alto y que en cambio un buen gobierno corporativo es garantía de resultados de bienestar y de seguridad jurídica en concreto en la parte tanto de los inversores como de los agrocomunistas otra parte cuando nosotros vamos y vemos que compañías o distribuciones financieras con gran cumplimiento a nivel alto del gobierno corporativo luego hacen cosas y lo decía Miguel al principio difíciles de explicar en materia de retribuciones en materia de retribuciones porque todo se puede entender cuando los super digamos bonos y utilizaciones o tal están ligadas a resultados positivos más difícil es explicar cuando están ligados a resultados negativos sea la que sea el nivel de cumplimiento de composición del concheco de diversidad de género esto está sucediendo ha sucedido con entidades financieras públicas digamos está sucediendo en entidades financieras públicas eso es lo que hace luego difícil explicar para qué sirve el código pero señor Álvaro los próximos votan en el 95% a favor de los informes anuales de retribuciones con lo cual una de las cosas que yo si he tenido debates intensos con inversores internacionales o con private justices siendo dominicales teniendo representantes en el consejo ¿por qué no toman una beligerancia mayor en la implantación real de los representantes para la práctica de la democracia pero pues luego votan el 90% se aprueba un voto un voto del 80% ya es un fracaso 80% eso significa que todos los votos que están depositados en el consejo han votado a favor y del grupo de internacionales han votado el 50% que no pero eso representa el 80% los europeos no votan etcétera las empresas privadas son muy importantes pero lo que causa escándalo social son los casos tipo Avengoa etcétera que son públicos esas son las que causan escándalo social eso además lo llevas a acompañar a las pequeñas pero el efecto el efecto es horrible quizás que uno de los motivos por el cual hemos llegado a una ley mucho más descrita es esto con el sentido que la presión social y también los escándalos que se han tenido han hecho que hemos pasado de la recomendación a una ley que es muy ahí clara y que impone mucha responsabilidad a todos ahora quizás el gran tema ahora vamos adelante con las preguntas el gran tema es cómo compatibilizar porque es un problema cultural vosotros lo habéis dicho muy bien cómo compatibilizar una governance que sea eficaz que sea de garantía para el inversor con una cuestión del negocio que sea flexible y que permita a la empresa seguir siendo competitiva porque evidentemente el otro gran tema es una regulación muy estricta de cualquier manera sin cultura de fondo que se está adquisiendo en estos meses y en estos momentos pueda en cualquier manera bloquear las decisiones de un consejo de administración esto es otro tema que no se tiene que no considerar porque al final el inversor tiene también interés a que la empresa produzca oportunidades produzca beneficios se expanda sea más grande y crezca entonces es un problema de cultura es un problema de compatibilizar una ley muy estricta que es casi como yo digo siempre pasar de 0 a 100 con la necesidad también de tener empresas que sean eficientes en términos de competitividad porque el mundo en el cual vivimos es mucho más competitivo de lo que hemos vivido hace hace algunos años pregunta yo creo que la respuesta sería poco lo que nos trae esta mesa de hoy la profesionalización de los mismos de los mismos de los mismos de los mismos obviamente está el riesgo de que el secretario general diga esto no lo veo claro por un artículo o que alguien del mismo del consejo de administración ante el miedo que dice Pipo de la asunción de riesgos diga pues no y todos los demás detrás como uno ha dicho que no pues también decimos todos que no una decisión que empresarialmente puede ser buena porque hay que asumir que en la gestión empresarial siempre va a haber que asumir riesgos perdón por la repetición de la palabra asumir que empresarial por definición lleva entraña dentro de sí mismo un riesgo y yo creo que la única respuesta es que la selección o la profesionalización de los mismos de su órgano de gobierno permite elegir a los mejores o a los más óptimos que tengan esa independencia esa capacidad de un criterio formado y que digan en estos casos sí en estos casos no y no que tenga esa antes creo que lo hablábamos que su objetivo sea su propia reputación tener su reputación de consejero en el medio plazo y tenga la seguridad profesional en sí mismo para decir sí o no a diversas cuestiones y gestión de riesgos que se plantea en el consejo como se piensa yo a este punto permite utilizo la intervención de Miguel para pasar un poco también a la segunda pregunta ¿cómo se compone ahora el consejo de administración? ¿cómo se forma? ¿quién toma la decisión? ¿qué papel tiene una compañía de Hedan en la identificación por ejemplo de los consejos estas compañías están involucradas digo eso porque compañías profesionales que evidentemente tienen muy claro la importancia del talento y están a contacto con el talento todos los días ¿no? entonces ¿cuál es la situación en este sentido? ¿qué papel además una compañía de Hedan puede aportar puede tener en esto en esta decisión de cómo componer el consejo? si me permitís yo como yo no soy el jante puedo ¿no? por ahora por ahora voy a hablar con una objetividad y yo quiero destacar la relevancia de lo que dice el código de buen gobierno es que la política de selección promoverá la diversidad de conocimientos de experiencias y de género en su composición al final el consejo de administración es móvil es decir los años van pasando hay consejeros que dejan de ser independientes hay consejeros que se tienen que sustituir y al final lo que tiene que analizar el consejo es cualquier selección que se realice tiene que ser para dar respuesta a una necesidad ¿vale? entonces en ese sentido a mí me parece que el papel de los gestantes en la selección de consejeros es fundamental porque puede identificar talento que puede estar el consejo de administración talento en todos los sentidos talento por experiencia en un determinado sector talento por experiencia en conocimiento de bien auditoría bien temas contables de riesgos talento por ejemplo en todo el tema que cada vez es necesario como se ha puesto de manifiesto anteriormente en lo que es la comisión de nombramientos y reducciones tienes que demostrar que tienes experiencia en tus sistemas entonces la reflexión que yo quería hacer con independencia con independencia que la puedo decir es me parece que el papel es fundamental yo estoy de acuerdo Pippo con Jaime y aquí tratamos evidentemente de ser todos independientes pero tú no eres más no siendo en gedantes y yo creo que el rol de los gedantes es importante y en línea de lo que hemos comentado hasta ahora ha ido creciendo en estos años precisamente con las sucesivas regulaciones que imponen la selección por parte de un independiente e incluso la evaluación de los consejos por parte de un experto independiente un consultor un gedante pero evidentemente nosotros creemos que hay que ir hay que avanzar más y que todavía no están suficientemente utilizados y me refiero como decía antes a todas las tipologías de compañías cotizadas o incluso no cotizadas que emiten por ejemplo deuda hay un enorme ámbito y habíamos hablado de compañías controladas por private y por ejemplo ahí no hay problema porque los private y por definición utilizan gerantes para los ejecutivos los no ejecutivos y los señores para eso para compañías familiares que eviten deudas deben utilizar más para la valoración del consejo y las cotizadas de no alta capitalización que suelen tener por ejemplo un porcentaje de incluso que llega a 60-70% de sus consejeros dominicales evidentemente difícilmente se llama un gerante para evaluar o buscar a un dominical pero precisamente porque son pocos los independientes para eso es importante que se tome conciencia de la necesidad de contar con una profesionalidad de este tipo y creo que todos nosotros aquí tenemos que esforzarnos incluso más para que se tome conciencia de eso y hacer las cosas bien por supuesto y evitar conflictos nosotros yo creo que nos llevan por dos razones fundamentalmente o por objetividad e independencia o porque es muy difícil acceder a un talento concreto creo que creo que nos usa muy poco todavía no es por ayudar al sector pero un poco pero la realidad es que ha mejorado hemos mejorado mucho en cuanto a que hay esa conciencia que necesitan objetividad e independencia para no identificar a perfiles pero en muchos de los casos cuando nos llaman además de objetividad e independencia es porque a veces el acceso a un talento concreto es muy difícil porque se está identificando alguien con un perfil muy internacional alguien que no venga del mercado español alguien que venga de algún sector muy concreto que conozca el entorno digital con lo cual no van a ser capaces de entenderlo dentro de su entorno pero la verdad es que la realidad históricamente ha sido la búsqueda ha sido bastante endogámica entre las redes de gente que los consejeros tienen entre sí mismos y eso está cambiando y eso está cambiando poco a poco pero estamos lejos todavía de lo que creo que debería ser yo pienso que no hay fórmulas magistrales yo defiendo que cada consejo o cada empresa debe tener el consejo que mejor cumple las funciones del consejo y de la compañía dicho esto es difícil que un consejo conozca a todos los perfiles óptimos para incorporar ese consejo y esto es donde nosotros podemos facilitar o ayudar además de tener una opinión objetiva independiente y externa para los perfiles que somos capaces de encontrar que ellos pueden no conocer o tener acceso o simplemente no quieren de alguna manera mostrarse y lo quieren hacer de una forma más confidencial en la primera fase y esto es un valor que nosotros podemos añadir a la hora de yo creo que todavía sigue existiendo cierto temor a los independientes esto hace que la gente quiera tomar o referenciar muy bien cuál es el perfil de las personas que incorporan en su consejo antes de incorporarlo a su consejo porque a nadie le gusta tener un perfil disruptivo en su consejo y tal vez lo que hay que defender más es cuál es la rentabilidad para el accionista y qué es lo que mejor le viene a la empresa menos lo que es más cómodo para el consejo muchas gracias yo creo que la utilización del Headhunter es el best practice y por tanto en España todavía hay muchas compañías las 5 compañías que nosotros podemos seguir o hay 200 en continuo pero 100 con capitalizaciones por ejemplo por encima de los 50 millones es claramente un best practice y ese best practice en España no es utilizado ni de lejos por la gran mayoría de las compañías en Estados Unidos es utilizado en el 100% de los nombramientos no hay un solo nombramiento de un consejero en el que no haya una involucración de la comisión de nombramientos y un asesor externo lo mismo ocurre en el mundo en el mundo inglés saltos a Europa Francia Italia en Italia hace 8 años no nos engañemos no había comisión de nombramientos no había comisión de nombramientos en las compañías del Financial Times del Star por tanto pongamos todo en contexto también no unos flageles pero dicho eso yo creo que en España todavía hay una vocación igual que pasa en el mundo del Executive Search en el que hay mucho contacto directo y hay mucho nombramiento directo y como ha dicho Luis cuando los presidentes no encuentran los candidatos dentro del perímetro que ellos conocen porque ya no conocen tantas mujeres ya no conocen extranjeros ya no conocen gente que no se posiciona a estos proyectos entonces recorren un poquito más con nosotros pero todavía estamos lejos y tendremos que crecer la madre del cordero de que el gobierno corporativo funcione tiene que ver con la composición el casting es la madre del cordero ahí es donde empiezan todos los vicios si el presidente no quiere traer consejeros independientes de verdad que atienda a las necesidades estratégicas de la compañía mal va porque traerá a sus amigos traerá a los yes men o traerá a los flores ¿hay ganas? es muy importante Nacho lo que está diciendo es decir el número de independientes que se insta en el consejo pues va a marcar la mayor o menor eficacia de la aplicación del gobierno corporativo dicho eso y más allá de la definición legal que puede haber de consejeros independientes que todos conocemos es cuando realmente un consejero es independiente tenemos situaciones en las que un consejero independiente la mayor parte de sus ingresos provienen de la reducción del consejo el pensar es cuál independiente es ese consejero cuando un consejero es recién nombrado independiente frente a ese consejero independiente que está a punto de cumplir los 12 años ¿cuál de los dos es más independiente? porque al principio la naturaleza humana hablando de seres humanos es más prudente en los comentarios normal que ya es consejo también un consejero que lleva 11 años puede decir lo que le da gana ya lleva 11 años Jaime yo ya diría a ver cuál es vuestra opinión ¿se puede ser independiente y dominical en otra? ¿por qué no? pero si esa otra trabaja digamos con la que estás de consejo de independiente eso chirría tendría por qué chirriar no sé cuál es vuestra opinión ¿se puede convivir o sea se puede ser profesional de la independencia que aparentemente suena bien pero tampoco hay puertas al campo ser dominical en una entidad independiente de otra a lo mejor en ese momento no pero en el futuro se pueden dar relaciones de personas yo no veo que tenga que por qué ser malo es decir uno puede ejercer profesionalmente su talento como consejero independiente y pensar en los accionistas de ella con absoluta garantía pero no sé si por nuestra experiencia de fuera de España más que dominical sería mucho más importante que fuera un ejecutivo potente y además independiente de nosotros porque esa persona sí tiene un prestigio y una reputación que defender hablemos pongamos un ejemplo a título un Rafael del Pino tiene un prestigio y una imagen extraordinaria en su compañía por lo tanto si aceptas el consejero independiente de la compañía va a serlo seguro tiene mucho más que perder porque no va a arriesgar su imagen corporativa por la actividad que realiza en un consejo extra y eso en Estados Unidos es muy habitual es muy habitual en España es verdad que está peor visto dejan menos a los ejecutivos participar en consejos independientes precisamente por ese posible conflicto pero la realidad es que hay que aprender de un mercado con los ajos en ese sentido yo además si me permitís quería decir que es un problema se decía al inicio sobre la cultural porque no sabes cuando hablamos de consejeros independientes y ejecutivos o dominicales que hacen parte de la historia de la compañía hablamos casi como si estas personas fueran en conflicto casi estamos hablando de empresas estamos hablando de empresas que tienen que tener un equipo como un equipo de fútbol que tienen que tener todos los mejores en cada en cada decimos posición en el campo entonces el consejero independiente por eso digo es un problema cultural el consejero independiente no es un enemigo es una persona que te ayuda a gestionar mejor la empresa es una persona que te ayuda por su profesionalidad por su capacidad y esto es el motivo por el cual la profesionalidad del consejero independiente es clave te ayuda a no hacer errores pero también te ayuda a hacer el negocio y te tiene que ayudar a hacer el negocio no te tiene que crear barreras negativas o obstáculos para que el negocio vaya adelante o sea quiero decir nosotros ahora por motivos obvios también en función de la ley y tal hablamos de esta como si fueran dos partes en la misma en realidad la parte es una que es la compañía y la gestión de la compañía entonces si es esto culturalmente si es esto el concepto es evidente que el consejero independiente la parte ejecutiva lo busca lo individua en una función positiva o sea le da un valor positivo si al revés es seguimos hablando en términos de conflicto es evidente que esto crea miedo y crea preocupación entonces y esto vale también por el consejero independiente pues el consejero independiente se siente incluido en la digamos perspectiva positiva que la compañía tiene que perseguir ya no se siente ahí a ser ¿no? entonces yo creo que es un problema cultural no sé qué pensáis yo pienso yo pienso que en realidad no existe quiero decir este digamos conflicto que era un poco lo que apuntabas al principio antes de esta segunda ronda de si ir o cumplir con las reglas de buen gobierno con la regulación tiene un efecto un impacto negativo sobre la libertad de emprender y de negocio pues yo personalmente creo que es exactamente la inversa es decir un buen gobierno corporativo es garantía de sostenibilidad a largo plazo y de resultados y el buen gobierno corporativo pasa por una óptima composición de los órganos de administración y por elegir bien esos independientes y cuando Miguel dice puede ser un dominical independiente en otra compañía como ¿quién tiene que quién puede evaluar si puede ser o no? pues dependerá de esa de ese consejero de ese profesional de dónde es dominical y para qué debería ser independiente en otro consejo ¿quién tiene que ayudar la compañía a hacer esa valoración? un headhunter un especial independiente porque cada caso es cada caso el caso de Rafael del Pino es el caso de Rafael del Pino casi teórico posiblemente a muchas compañías le gustaría tenerlo de consejero independiente para qué ¿no? para qué él debería asumir un riesgo aunque sea mínimo entonces la respuesta es depende y si se hace de manera profesional y se hace una evaluación sin tener parámetros digamos predeterminados que impidan una libertad de decisión pero basada en una valoración una asesma en serie profesional pues las mejores combinaciones son las que aportan valor al consejo y a la empresa y al negocio según los perfiles que se necesitan creo que el consejo es un órgano colegiado actúa como un todo que lo que tiene unos señores que son representantes dominicales del accionariado y tiene unos ejecutivos lo que hace falta es optimizar con los independientes la complementariedad de ese órgano para que ese órgano esté optimizado pero no debe haber todos o sea todos defienden lo mismo y lo que hace falta es que todos actúen a unísono en los mismos objetivos para la consecución en los mismos objetivos pero lo que trata es que sean complementarios los perfiles nosotros ¿qué aportamos? nosotros lo que aportamos es el acceso a perfiles complementarios a los que ya se están porque tenemos un acceso mayor que ellos para poder conocer más personas y sobre todo conocerlas más en profundidad porque muchas veces ellos creen que las conocen muy bien y nosotros les conocemos más en profundidad porque no hacemos la trayectoria el por qué sí el por qué no por qué hicieron bien las cosas o por qué no las pudieron hacer bien en los hechos donde han estado subjetando conmigo en los hechos y le damos en los hechos y le damos en los hechos conmigo a la hora conmigo que se están y le damos conmigo que se está y le damos que se están haciendo bien Gracias.